Música ¿Qué tal queridos amigos de OVM? Estamos en un nuevo segmento de Libranos del Mal y como veníamos hablando de los sexos opuestos se atraen Hoy queremos traerte consejos para ahorrarte muchos dolores de cabeza Mmm... Mirá Vos tenés que, como hombre, capacitarte en las mejores universidades del FBI ¿Para qué? Para leer los mensajes subliminales Mirá Uff, qué bueno, se ha terminado de cortar el pasto Todo listo Ahora... Che, viste, mirá, acá quedaría muy bueno el cuadro del abuelo colgadito El del paisaje, viste Sí, sí Quedaría lindo Muy buen ojo, sí, sí, sí Sí Esto Lo que ella está pidiendo es que sueltes todo Que dejes de ver el partidito ese Y que te pongas a colgar ese cuadro que no está colgado hace 15 años Eso, hacelo ¿Sabes qué? Tengo un clavo y un martillo de casualidad ahí ¡Ay! Lo cuelgo inmediatamente ¡Ay, qué bien! Si querés tener una convivencia duradera, pacífica, armoniosa y con mucho amor La limpieza y el orden son factores fundamentales Me imagino que vas a limpiar todo eso, ¿no? Acabo de terminar de limpiar el baño Justo ahorita tenías que afeitar Claro, tranquila Ni un solo pelo, por favor, te lo pido Y estos son uno de los mil millones, 550 mil ejemplos que hay de la vida diaria en pareja Claro que sí Lo importante es que se pueda hablar Que haya buena comunicación Y sobre todo que estas diferencias no nos separen Sino que nos unan Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Brian Brea Y les doy la más cordial bienvenida a este, su programa Compartiendo la Visión Hoy tenemos un invitado muy especial y está acá en casa Es Rubén Ospinal Es cantante, es compositor y también pastor Así que para nosotros es un placer recibirles en esta, su casa de OVN Radio y OVN TV Rubén, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bienvenido Muchas gracias Brian, qué emoción estar aquí en OVN Radio contigo Sorprendido, pero muy agradecido a Dios por esta linda oportunidad Nosotros estamos muy agradecidos también de que usted esté acá De que haya aceptado la invitación, Rubén Y sobre todo de que es parte de la familia de OVN Radio y OVN TV Quisiéramos conocer un poquito más de Rubén Rubén, ¿cuándo el Señor le hace ese llamado para estar dentro del Ministerio de la Música? ¿Cómo fue ese encuentro tan especial? Es una larga historia Brian, es una historia de más de 40 años El Señor me llamó a este ministerio por allá en 1981 ¡Wow! Hace muchos, muchos años atrás En realidad yo no nací con el don de la música No nací con el talento de cantar, fue algo que Dios me regaló Y en mi corazón hay una gratitud inmensa con Dios porque fue algo que vino después de mi conversión Yo me convertí en 1978, tenía 13 años en ese entonces Y el Señor me regaló este bello talento tres años después En 1981 empecé a estudiar canto, muy motivado por mi padre, tenía mucha fe en su hijo Y empecé a estudiar y me di cuenta que Dios quería respaldarme, quería bendecirme en el desarrollo de este talento Y fue maravilloso ver como Dios puso a una maestra de canto Graduada en la escala de Milán Ella tenía la escuela de los grandes tenores italianos Y esa fue la maestra que me educó a mí Me acuerdo la primera vez que me hizo una prueba de canto Y me dijo, tu voz es un desastre Pero tengo mucha fe en ti, me dijo Entonces, con ese diagnóstico yo fui a los pies del Señor y le dije Señor, ¿será que esto es para mí? Y yo entendí que sí A los pocos meses, en 1981 hice mi debut en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Lima, Perú Y no era una iglesia pequeña Imagínate, la iglesia en la que yo me formé y me crié tenía capacidad para 3.000 personas O sea que mi debut fue ante 3.000 personas Digamos que allí nació mi ministerio musical El llamado lo sentí claramente en aquel entonces Y han pasado 40 años, de 1981 al 2021 Y gracias a Dios, nunca he dejado de alabar y adorar a Dios Dios ha sido hermoso respaldando este llamado en cuatro décadas Y feliz de compartir este pequeño testimonio contigo Qué bonito, nosotros estamos muy contentos Rubén Porque hay muchas personas Esto que nos cuenta recientemente de esa persona sobre el comentario que hizo Son muchas las personas que reciben esa clase de comentario Pero estamos claros y seguros que cuando Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros Se cumple independientemente de cualquier cosa que hayan, que comenten sobre la vida de uno En su caso, ¿Hubo más personas que trataron quizás de que ese propósito del Señor no se ejecutara en su vida? No diría personas que se opusieran o tuvieran un comentario negativo De hecho, que tu maestra te diga eso tiene mucho peso Pero al mismo tiempo ella me animaba Recuerdo mucho que me decía que le gustaba mucho el registro original de mi voz Y lo puso por escrito, decía Tus graves son muy bonitos O sea, mis tonos graves en las notas graves Decía, eres un barítono natural pero puedes llegar a estirar tu registro No hubo personas que, digamos, me dijeran no lo hagas Pero sí tenía recuerdo Yo tenía tanta fe y creía tanto en este llamado Nosotros vivíamos en un cuarto piso En un edificio de apartamentos en el barrio de Lima En mi ciudad natal Pero algo que no tenía temor yo era de que Cantaba a todo pulmón Y mi voz escuchaba desde casi media cuadra antes de llegar a la casa ¡Wow! Entonces lo que yo sí recuerdo mucho era que los vecinos me decían Usted está estudiando canto O se le escucha desde una cuadra Cuando ensaya y cuando canta Y eso no era negativo Me daba cuenta que los comentarios Eran frecuentes porque vivíamos rodeados de tantos vecinos Que fueron testigos de nuestro nacer en Cristo Fueron testigos de cómo este llamado empezó a tomar forma Porque empezamos a alabar a Dios, a tocar la guitarra, a cantar, a evangelizar al vecindario Y entonces vieron no solamente que se había convertido una persona Sino que estaba siendo consecuente con un llamado Y digamos que creamos expectativa Una gran expectativa en el vecindario Al ver que escuchaban una voz allí Que resonaba a una cuadra de distancia Que no tenía miedo de ensayar Que no le importaba si cantaba fuerte O salía alguna nota medio fuera de lugar ¿Se prepara la voz en ese sentido? ¿O también tiene que ver esa parte en la que Dios interviene Y derrama asunción sobre su voz? Definitivamente hay una preparación Digamos técnica Siempre existe la necesidad de ensayar De preparar la voz De educarla De cuidarla Muy importante cuidarla De no exponerla, por ejemplo, a bebidas frías De no exponerla mucho A excesos Es un instrumento Es un recurso Que uno tiene que cuidar Definitivamente esa parte es importante No digo que sea más importante Pero ya dentro del contexto espiritual Es mucho más importante La comunión con Dios Nuestro caminar diario con Él Porque para subir a un escenario Tomar un micrófono y ministrar Puede que tú te sepas la canción de memoria Y la has ensayado tantas veces Que sabes dónde vas a entrar Y dónde vas a salir Te sabes la pista de memoria Conoces los tiempos De entradas y salidas Y esa parte es importante Para que se ejecute Digamos con excelencia Pero son tantos años Los que han pasado Que yo he estado haciendo Que con los años Me di cuenta Y Dios fue transformando Mucho mi corazón Y pasé de cantar A interpretar Y de interpretar A ministrar Fíjate Yo te puedo Calificar el desarrollo Del ministerio En tres etapas En la parte del canto El cantar El interpretar Y el ministrar Yo empecé cantando Obviamente Cantar es cantar la canción Entonar la melodía Interpretar es sentirla Es como yo siento La letra de esta canción Es como yo puedo Transmitir mi tristeza Mi alegría Mi depresión Dependiendo de la letra De la canción O como yo lo comunico Eso digamos Es interpretar Cuando uno se desgarra En el corazón A la hora de cantarlo Pero ministrar Eso es Dios sobre ti Es su santo espíritu Tocando tu corazón Para poder Cantar Interpretar Y transmitir Lo que en el corazón De Dios Está Está poniendo en mí Para poder Comunicar lo que él quiere Es mucho más allá De lo que yo interpreto Es lo que Dios quiere Transmitir a través de mí Amén Y lo hace definitivamente Bien Para la gloria De Dios Rubén Rubén Hay un número en su vida Que es el número 40 Que tiene una gran importancia Me gustaría saber por qué Qué pregunta Sí Brian 40 tiene mucho Mucho significado Para mí Porque Como te comenté Empecé a Empecé a cantar Hace 40 años En 1981 Nunca pensé Que pasaría En 40 años Y seguiría haciéndolo De la misma manera ¿Por qué tiene una importancia Para mí ahora? Tiene una importancia Porque Este año Ha sido un año Muy especial En el año 2021 Digamos Desperté Al 2021 Dándome cuenta Que Dios Me estaba llamando A una nueva etapa Dentro de este Ministerio musical Dentro de este llamado Y cuando Me di cuenta Del año En que estábamos Pude Entender que Habían pasado 40 años Que yo entiendo Fueron 40 años De preparación 40 años De aprendizaje Que nunca Tomó para Tomó para Moisés Jesús antes Antes de empezar Su ministerio Pasó 40 días Y 40 noches En ayuno Y en oración Y vino ahí El enemigo Y lo tentó Todo eso fue Antes Que él empezara El ministerio Entonces 40 tiene un significado Muy especial En el contexto bíblico Cuando yo entendí Que esos 40 Se estaban convirtiendo En una realidad En mi vida Y en mi ministerio Se me sacudió El corazón Y Entendí que Estaba pasando Algo Que apenas Estoy empezando A descubrir Wow Excelente Definitivamente Que el señor Tiene un propósito Hermoso Y grande Para su vida Rubén ¿Qué sintió Rubén La primera vez Que entró A una cabina Para grabar Su disco? Precisamente Por eso Por eso Te digo Que Que Cuando entendí Que Dios Estaba Queriendo Empezar Una nueva etapa De mi llamado Una nueva etapa En mi ministerio Era algo Que Que al principio Me resistí En aceptarlo Porque yo pensé Que ya estaba Más para el retiro Que para otra cosa 40 años después Digo Ya no tengo La juventud De los 20 O de los 30 Ya no tengo Tu edad ¿Verdad? Hubiera querido Hacer esto Mucho antes Pero Yo voy muy cerquita De su edad No se preocupe Eso Gracias por el ánimo ¿Qué sentí Cuando Cuando entré Por primera vez A la sala De grabación? Sentí una emoción Muy grande Sentí muchas cosas Número uno Tuve miedo Te soy sincero Tuve miedo Porque Yo le decía A mi esposa Tengo cierto susto De todo esto Por 40 años Ministré En muchísimos lugares En muchísimas iglesias En muchas congregaciones Pero nunca Nunca busqué Realmente Y no Y no lo he estado buscando El estar En plataformas digitales O estar En la portada De un disco Yo sabía Que cuando entrara A la sala de grabación Apenas iba a ser El principio De muchas cosas Todavía estamos Empezando A ver Lo que Dios Quiere hacer Pero sentí Una emoción Muy grande De verdad Te confieso Que cuando Mi productor Me mandó El audio De la pista De nuestra Primera canción Yo me puse A llorar Yo estaba trabajando Me acuerdo Estaba almorzando En la oficina Y él me la mandó Yo me puse A escucharla Yo me puse A llorar Yo no podía Creer Cómo era posible Que alguien Hubiese Creado Una melodía Para mí Que la hubiera Sometido A la más alta Tecnología Y que la iba A cantar Yo Un sueño Hecho realidad Y sobre todo Una promesa De Dios cumplida Una promesa Yo te puedo Decir Que estuvo Guardada En mi corazón Por todos Estos años Y que Dios Sabe Que nunca Nunca soñé Ni anhelé Ni lo busqué Que pasara Porque si hubiera Querido Lo hubiera podido No digo Que forzar Lo hubiera podido Tratar De que se materialice Diez años Atrás O quince años Atrás Nunca lo busqué Pero cuando Lo escuché Por primera vez Lloré Lloré Porque dije Es un sueño Hecho realidad Y lo acepto Le dije a Dios En oración Y lo que tú Quieras traer De aquí en adelante Bendito sea tu nombre Claro que sí Será bien recibido Como bien recibido Rubén Es una canción Su próxima canción Que está ya Ahí A un hit De ser lanzada ¿Nos puedes contar Un poquito de ella? Sí Es una primicia Me honra mucho Poder Compartirla contigo Como pequeña reseña histórica Esa primera grabación Titulada Tu mirada Fue lanzada En febrero de este año En todas las plataformas digitales Nuestro segundo sencillo Dios de pacto Un cover Ambos son covers Fue lanzado En marzo 27 Del 2021 Pero este tercer single Es mío Es nuestro No es un cover Es original Es inédito Pero es una canción Que estuvo guardada La tuve guardada Por más de 33 años Porque nunca pensé grabarla Nunca pensé Nunca soñé con esto Pero estamos Viéndola nacer Yo estoy inmensamente feliz Ya la terminamos de grabar Ya está masterizada Completamente La fecha de lanzamiento Me informó Mi productora Noire Eljado Que va a ser el 29 de octubre De este mes Viernes 29 de octubre En todas las plataformas digitales El título de la canción Es Confío en ti Excelente Confío en ti Y sabemos que es una canción maravillosa Es una canción que va a impactar mucho Las vidas de cada persona Que la escuche Pero como desea Rubén Que las personas reciban Confío en ti Gracias por la pregunta Como deseo que la reciban En primer lugar te digo Esta canción a mi me marca mucho Porque tiene mucho que ver Con mi vida personal El título de la canción es Confío en ti Y es Literalmente la canción Expresa Aunque la tierra se abriera Y los montes se hundieran Dice En mi Dios yo confiaré Aunque tenga que caminar 40 años más Como Moisés A la tierra prometida No por lo que yo haría Yo sé que yo voy a llegar ¿Por qué? Porque confío en ti ¿Cómo quiero que la gente Reciba este mensaje? Como un mensaje de fe Pero no un mensaje de fe Que solemos decir Yo tengo fe O yo confío en ti Amén porque lo decimos Y creo que es el deseo De nuestro corazón Pero esta canción dice Yo confío en ti Aunque la tierra se abra Y los montes se hundan Debajo de la tierra Yo creo en ti Aunque tenga que caminar 40 años Y créeme que esto No es una fe cualquiera Porque todos empezamos A creer con entusiasmo Cuando se nos da una promesa Pero cuando pasa el tiempo Digamos Dios te promete algo a ti Pasa un año y no sucede nada Pasan dos y sigues esperando Se te acaba la paciencia Entra la angustia La desesperación Y nos pasa a todos Que cuando recibimos una promesa Y no vemos que se cumpla Con la velocidad que uno quisiera Entonces uno empieza a tomar acción Uno empieza a querer ayudar a Dios A que las cosas se materialicen Se cumplan Y lo que hacemos es dañar la obra de Dios Y de esto hay casos innumerables En la palabra de Dios Mira Abraham Recibió una promesa Sobre el nacimiento de su hijo 25 años en cumplirse La paciencia debe En estos momentos En medio de estas situaciones Ser clave Rubén Y ciertamente Como estábamos hablando De algunos pasajes bíblicos 40 años Que tuvieron que esperar Muchos para ver Una promesa cumplida En su caso también 40 años Y el mensaje Que sale de su boca Es ese De aprender a confiar Y aprender a esperar Estamos viviendo En unos tiempos Donde sobre todo La juventud Se desespera mucho Y quiere las cosas Muy rápidas Usted ¿Qué mensaje pudiera darles A cada uno de ellos? Me gusta tu pregunta Y te voy a decir Exactamente lo que pienso Vivimos en una generación Como dices tú Donde todos Estamos acostumbrados A que todas las cosas Se hagan rápido Vivimos en la cultura De lo inmediato De La tecnología Nos ha enseñado A que Mucho de lo que queremos Está en segundos Pero mira Esto de esperar en Dios No funciona así Y me encantaría Predicar alguna vez Sobre este tema Porque Dios me ha enseñado Mucho en estos últimos años El tiempo perfecto De Dios No se hace en un día El tiempo perfecto Pero cuando Dios Habla del tiempo perfecto Porque nosotros lo decimos Y solemos Inclusive hasta aconsejarlo Pero el tiempo de Dios Dios se toma Mucho tiempo Para construirlo ¿Por qué? Porque no se trata Solamente De lo que estamos Pidiendo a Dios En oración Nosotros estamos pensando Cuando tú pides Algo O le dices a Dios Señor Te pido No sé Un trabajo Te pido un hijo O te pido Una bendición Una casa Un carro Una propiedad O lo que sea Uno está pensando Visualmente En esos términos En recibir Esa bendición Concreta Cuando Dios Está pensando En bendecirte a ti Con eso mismo Que tú estás pensando Dios está pensando En mucho más Fíjate Dios está pensando En el trabajo Que tú estás Pidiendo Por ejemplo Pero para que el tiempo Perfecto de Dios Se dé Para ti Dios está pensando No solamente En el trabajo Está pensando En todo lo que rodea El cumplimiento De esa promesa Está pensando En las personas Que van a tener Que van a participar Está pensando En los jefes Que tú vas a tener Está pensando No solamente En el salario Que tú vas a ganar Está pensando En qué vas a hacer Tú con esa bendición Está pensando Si esa bendición Más allá de ser Una bendición Va a ser algo Que tú no vas a saber Manejar O controlar Cuando Dios te bendice Quiere que tú bendigas A otros también Entonces si Dios Te da algo Que tú no sabes Retener O no sabes manejar Eso mismo Puede ser Contraproducente Puede que no lo sepas Usar Entonces Quizás no estás preparado Entonces cuando tú No estás preparado Dios El tiempo perfecto De Dios No se da Entonces Dios Tiene que esperar A que tu carácter Madure Que tú aprendas Ciertas lecciones Que necesitas aprender Para que ese tiempo Logre ser El tiempo perfecto De Dios Excelente Y es el tiempo Perfecto de Dios Para Confío en ti Rubén Y estamos agradecidos De que usted Haya compartido Este tiempo Con nosotros Acá en casa En OVM Radio Recuerde que las puertas Están abiertas Siempre para usted Para su ministerio Y para todas las cosas Que desee compartir Con nosotros Me gustaría Rubén Que compartas también Con la audiencia Donde podemos disfrutar De su música En las plataformas digitales Y también Como podemos seguir En las redes sociales Claro que sí Con mucho gusto Mi música La pueden encontrar En mi cuenta de Instagram Rubén Ospinal Estamos en Facebook También En mi cuenta de Facebook Es Rubén Ospinal Tenemos también El canal de YouTube La música La pueden encontrar Y también tienen Instagram Yo lo sigo Sí, gracias Y tenemos también La página web www.rubenospinal.com Pero quisiera hacer Una mención muy particular Ya que me permites Hacer esta mención Parte del cumplimiento De los 40 años Del Señor Sobre este llamado Que Dios puso Sobre mí No vino solamente Para que grabara Vino claramente Con una misión Muy clara Sobre mi vida Y sobre mi esposa Y fue crear Y formar El ministerio Creados para adorar El ministerio Creados para adorar Es el llamado Que Dios O sea Esto marca el hito De los 40 años 40 años después Para llegar Dios sobre nosotros Y decirnos Quiero Que ustedes Desarrollen El ministerio Creados para adorar Creados para adorar No solamente Se encarga De Digamos De promover O manejar La música Que Dios ha puesto Sobre nosotros Más todas las que Dios mediante Han de venir En el futuro En nuestra página web www.rubenospinal.com Hay toda una sección Del ministerio Creados para adorar Que es El que nos permite A nosotros Desarrollar Todos los que son Los mensajes Las prédicas Los devocionales Que a diario Estamos subiendo En todas las redes sociales Creados para adorar Para mí Es mucho más Que cantar Dios nos llamó A adorarle 24 horas al día Y 7 días A la semana Para mí Y cierro Mi comentario Con este punto La adoración No es solamente Cantar Brian No es solamente Tocar un instrumento O hacer Una expresión De arte Es Un estilo De vida Y es un estilo De vida Que es obediencia Diaria Eso es lo que Dios nos llamó A transmitir Creados para adorar Tiene esa misión A donde Dios Nos permita ir A predicar A cantar A enseñar O a instruir En cualquier lugar Es este el mensaje Que estamos transmitiendo Excelente mensaje Y ciertamente Coincidimos en eso Rubén De que adorar Es más que un estilo De vida Siempre Siempre Se mantienen ahí Disfrutando De cada uno De los invitados Que traemos En este programa Especial Será hasta la próxima Semana Cuando nos volvamos A encontrar Para disfrutar De este contenido Hermoso Bello Y edificante Que siempre Compartimos Con cada uno De ustedes Dios le bendiga Este fue tu programa Compartiendo La visión Bajo la conducción De Ilene Enríquez Les invitamos A que nos busquen En Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos En todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través De www.ovmradio.com Les esperamos En nuestra próxima edición De este Tu programa Compartiendo La visión La visión La visión La visión La visión Gracias.